Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles cómo registrarse en la página TrámiteYa de Migración y Extranjería Costa Rica. Vamos a dirigirnos al buscador de Google y escribimos trámiteya.go.cr. Bajamos. Damos clic en crear cuenta. Luego crear cuenta sin firma digital. Tenemos que llenar este formulario de 5 pasos. Primeramente colocamos nuestra nacionalidad, nuestro número de identidad, Dimex pasaporte o cédula de identidad costarricense. Aquí distorsioné un poco la imagen para colocar mi número de identidad. Luego de eso le damos clic en la opción siguiente. Como ya estoy registrada en Migración y Extranjería, los datos se llenarán automáticamente. Si a usted no le aparecen, tiene que rellenarlo manualmente. Colocamos nuestro lugar de nacimiento. La ciudad de origen. La fecha de nacimiento. Lo colocamos de esta manera. El mes, año y por último el día. Seleccionamos nuestro estado civil y luego clic en Siguiente. Ahora debemos rellenar los datos complementarios de dirección. Trate de ponerlo lo más claro posible. La dirección exacta. Si puede poner reseñas, si su casa es color blanca, si está la parte de un stufer, una parte de una pulfería, la migración, este dato es muy importante. Aquí puse una dirección inventada para que ustedes puedan ver más o menos cómo deben de poner la dirección de ustedes. Luego debemos colocar un número de fax, pero no es necesario. Recuerde que todos los campos que tengan asterisco, quiere decir que es un campo obligatorio que usted debe de rellenar. Lo que es fax no es necesario, pero sí nuestro número telefónico. Recuerde no cambiar su número telefónico cuando usted esté haciendo trámites de migración. O si lo cambia, también hágaselo saber a migración porque cualquier cosa de ellos se contactarán con ustedes. Debemos colocar nuestro correo electrónico que tenemos registrado en nuestro teléfono. Debemos confirmarlo y dice que adicional debemos colocar otro correo electrónico. Ahora lo que es la contraseña, les dejo un ejemplo más o menos cómo deben de colocarla. Debemos confirmar nuestra contraseña. Luego damos clic en siguiente. Aceptamos los términos. Marcamos el cuadrito que está en blanco y crear cuenta. Ahora, a mí me dirá que ya tengo una cuenta existente, pero a ustedes les dirá que tienen que ir al correo a confirmar lo que es la cuenta. Damos clic en confirmar correo electrónico. Nos dirigirá a la página principal de trámite ya. Bajamos un poco y damos clic donde dice dirección general de migración y extranjería. Aquí debemos ingresar nuestro usuario, que sería nuestro correo electrónico. Y nuestra contraseña. Luego damos clic en ingresar. Quiero mostrarte algo curioso que sucede acá, que a muchas personas les pasa, es que dice que debes de ingresar correctamente tu correo electrónico. Lo que pasa es que muchas personas dejan un espacio en blanco a la par de donde termina el punto con dejar un espacio en blanco, pero esto no debe suceder. El palito que esté en movimiento debe estar a la par de la M. No tiene que quedar ningún espacio en blanco, sino que eso te lo va a leer como un carácter más. Entonces tienes que estar bien seguro de que está colocado el palito a la par de la M. Una vez ingresado a la página debemos dar clic en trámite de afiliación. Debemos de dar clic en iniciar trámite. En esta página debemos de rellenar seis pasos de afiliación. Todos los campos que tengan asterisco quiere decir que son obligatorios. Después de eso das clic en trámites de extranjería y puedes empezar a tramitar tus documentos, sea de residencia permanente, temporal, categoría especial, trámites varios. En cada opción te sale mucha información de cuáles son los requisitos, cuáles son los pasos a seguir. Realmente la página está muy completa y tienes que iniciar trámite, ¿verdad? Pero si no te has registrado con el trámite de afiliación anterior que te dije, entonces te va a salir esta opción. Te pide el número de expediente, pero si no te has afiliado, entonces no te va a dar la opción de tramitar ningún expediente. Realmente siento que la página está muy completa y es una buena opción para hacerlo todo en línea. Siempre y cuando tú sigas los paso a paso correctamente a como ellos te lo piden. Y recuerda siempre tener copia de todos los documentos que les envíes a ellos. Hay una opción para subir los documentos. Si realmente te digo que debes de leer mucho todos los que ellos te dicen en esta página. Para mí sigue siendo una buena opción ya que no tienes que usar transporte para movilizarse a esta migración. Y a lo que ellos dicen es que te resuelven o te notifican en 30 días pues todo este trámite que tú estás haciendo. Y si pasaron los 30 días y ellos no se comunican contigo, entonces sí tienes que llamar a la línea 1311. Realmente espero que este video te haya ayudado y te invito a suscribirte a mi canal para continuar viendo más contenido como este. Muchas gracias.